El juego es para los cañeros de los mochis que con esto suman su tercer victoria en forma consecutiva. En cambio, el equipo de los Mayos de Navajoa cortan esa racha de tres victorias también que habían sacado en su parque enfrentando a los tomateros de Culiacán. Un juego cerrado de buen picheo, sin lugar a dudas, pero sobre todo de bateo de largo alcance. Bateo oportuno, amigos nuestros, y de esta misma manera, un bateo donde se empezó a mirar desde el arranque mismo del juego. Segunda entrada, Maldesquivel, ahora Jason Bot, emparejaba las acciones, dicen que pagar es corresponder. Curtis conectaba fly de sacrificio hacia el jardín derecho, se descolgaba redondo desde la tercera almohadilla con la carrera para el equipo de los cañeros de los mochis que tenían por ahí un parpadeo. Y este hombre descolgaba desde la intermedia, y ahora Noriega, era Salas precisamente el que se enfrentaba a Wes Baxton por el jardín izquierdo. Y dice el señor Wood, otra vez no, este es Alexis Gómez que conectaba imparable productor hacia el callejón del jardín central, se traía a Mr. Bot con la carrera número tres. Y ahora, Saúl Soto, el único imparable de Soto, pero a la hora oportuna, redondo, con su segunda carrera anotada del juego. Y aquí, precisamente, estuvo muy cerca el equipo de los mayos de empatar el juego, pero Gómez, con otro excelente fildeo, en terreno malo, se quedaba con el AUS 27, para que de esta manera se escribiera la historia, 4x3, los cañeros le pegaron a los mayos. Música 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 Gracias por ver el video.